Portugal endurece las medidas para luchar contra el coronavirus. El primer ministro, Antonio Costa, asegura que en los últimos días se han producido una desaceleración, pero que esta no es suficiente y por eso hace, por ejemplo, obligatoria la mascarilla en los puestos de trabajo. También limita la circulación en todo el territorio entre las 11 de la noche del 27 de noviembre y las 5 de la mañana del 2 de diciembre. Y además habrá toque de queda durante la noche. Junto a ello cierran las escuelas del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Las medidas se revisarán, según ha dicho Costa, cada 15 días. En Italia, la segunda ola ataca con violencia. Hay 34.700 nuevas infecciones y 692 fallecidos. Solo Milán y su entorno acumulan la cuarta parte de las nuevas infecciones. Reino Unido roza los 20.000 casos en las últimas 24 horas, con 341 fallecidos. Con todo preparado para la Navidad, los londinenses siguen sujetos por ahora a estrictas restricciones. Francia ha superado ya el pico de la segunda ola, según el gobierno. El primer ministro Castex señala que la lucha contra el coronavirus depende de cada uno. En Dinamarca, cientos de tractores han recorrido las calles de Copenhague en protesta por la matanza de visones ordenada por el gobierno para que no contagien. Arrastrada por la segunda ola de la epidemia, Brasil supera los 6 millones de contagios, lo que no les impide disfrutar de la playa. Con 12 millones de positivos, las autoridades sanitarias de Estados Unidos hacen un llamamiento para limitar los viajes del Día de Acción de Gracias, que es el próximo jueves.